Suscríbete a nuestro boletín entre tantas marcas de maquillaje se ha convertido en todo un reto convertirse en la número uno del mercado, especialmente si es una de las más clásicas. Sin embargo, siempre se ha sabido que lo que siempre ha sido bueno, por alguna razón será... Y es que las fórmulas y toda tecnología que tienen las marcas más legendarias siempre estarán de moda. Es por eso que aún siendo una línea de maquillaje y cuidado de la piel, que ha estado disponible por más de 50 años como lo es Lancome, sigue siendo reconocida y premiada por los expertos. Ahora Lancome se gana otro triunfo que la sigue colocando como una de las líderes del mercado, la marca acaba de lograr un premio mundial muy prestigioso. Lancome recibió el título de la marca en encontrar el color correcto de base perfecto a más personas en 8 horas, por los responsables de los récords guinés. Resulta que el pasado 12 de julio llevó a cabo un evento en Nueva York donde 10 maquillistas de la marca usaron la popular base de la marca Tentidol Ultra 24H Longwear Foundation para encontrar el tono de base perfecto de decenas de clientes. En total los artistas lograron romper un récord y encontrar el color de base de 1,327 personas en tan solo 8 horas. La meta era solo hacerlo con 1,227 personas. La base Tentidol Ultra 24H Longwear Foundation, es una de las más populares de Lancome, viene en 40 tonos y cuesta 47 dólares en lancome-usa.com. CC por Antarctica Films Argentina